Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, aquí en la emisora de Clic Radio TV, que ya sabéis que es la radio que engancha. Hace pocas semanas conocimos que Sevilla, además de tener un color especial y ser una provincia que derrocha cultura, derrocha arquitectura y derrocha arte, digamos que por los cuatro costados, pues después de todo esto Sevilla además cuenta con tres zonas vitivinícolas muy muy diferenciadas y conocimos la región del Bajo Guadalquí, una zona donde las cepas nacen en tierras de Albariza y entre maravillosas marismas. Pues en esta ocasión vamos a conocer otra de las zonas vitivinícolas sevillanas que tiene un carácter muy muy diferente, porque en esta región las cepas nacen en suelos muy fértiles, entre grandes extensiones de olivares y entre una amplia diversidad de árboles frutales. Y con eso os quiero contar que el vino nos va a llevar al pequeño paraíso sevillano vitícola del Aljarafe, una región que fue bautizada por los árabes con este nombre porque significa elevación. Y es que el Aljarafe se encuentra en lo alto de una colina que está flanqueada por el río Guadiamar y el río Guadalquibir. Y el Aljarafe lo conoceremos a través de bodegas salado, una de las bodegas con más historias de la región, con más historia de la región, porque ya son seis generaciones al frente de esta bodega. Y con esta sexta generación descubriremos que esa larga historia vitivinícola y la tradición de estas tierras hoy en día la engrandecen estas nuevas generaciones, porque tienen grandes inquietudes y sobre todo tienen un gran deseo de demostrar la singularidad y el valor de sus raíces. Por eso buscan recuperar esa autenticidad de sus tierras que por el transcurso del tiempo y digamos que la de Jared no la dieron la importancia que se merecía y se fue descuidando y olvidando. Y ejemplo de ello es el proyecto que vamos a conocer hoy, cuyo objetivo es recuperar esa autenticidad a través de una variedad que fue la protagonista de sus viñedos hace muchos muchos años y es la uva blanca Garrido Fino, una variedad que se encontraba prácticamente desaparecida y que el coraje y las ganas de estas nuevas generaciones han querido recuperarla y darla el valor que se merece, consiguiendo que hoy en día se convierta en la seña de identidad de bodegas al lado. Por todo esto y mucho mucho más os animo a quedaros con nosotros para descubrir su paraíso sevillano del Aljarafe a través de la uva Garrido Finoque. ¡Comenzamos! Pues, como os he comentado, hoy el vino nos lleva a la región sevillana del Aljarafe, que su nombre procede del árabe Al-Sarab o As-Sarab, que significa elevación o altura, porque está, porque el Aljarafe se encuentra en lo alto de una colina y en esta región podemos constatar que Sevilla tiene una larguísima historia vitivinícola desde hace milenios y para descubrirla os animo a visitar un lagar que se encuentra en esta zona y es el lagar de Oset, en la localidad de San Juan de Al-Nafarache, que es un poco complicado de decir. Es un lagar rupestre del siglo III a.C. y además se encuentra magníficamente conservado y allí podemos ver desde unas pasarelas colgantes que han instalado cómo elaboraban el vino en Sevilla hace milenios, porque siguen estando las balsas de pisado, las prensas, las piletas de fermentación. Realmente es muy, muy interesante y en esta región vamos a conocer una de las bodegas más antiguas, que es Bodega Salado. Tiene más de dos ciclos de historia y la conoceremos a través de Francisco Salado, la sexta generación al frente de la bodega. Pero antes de descubrir todo lo que atesora Bodega Salado, os voy a intentar teletransportar a ese excepcional paisaje sevillano y tícola donde nacen sus vinos. A ver, imaginaos, nos situamos en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, al oeste de Sevilla, un lugar donde se produce vino desde hace ya unos cuantos siglos. Y aquí encontramos la finca Las Lleguas, una finca donde resaltan sus blancos suelos de tierra de albariza, que como sabéis es una tierra muy, muy típica del marco de Jerez, que retiene la humedad y permite que los racimos de sus cepas maduren mucho más lentamente. Realmente os podría decir que su entorno rebosa Andalucía por esos cuatro costados, porque si nos dirigimos a su cortijo, que se encuentra en el corazón de la finca, viajaremos por un estrecho camino, bordeado de altas palmeras y de un espeso arbolado, entre cepas de es agarrido fino, que realmente es el emblema de la bodega y que representa su seña de identidad. Y bueno, pues por este camino entre cepas llegaremos al típico cortijo andaluz, con paredes encaladas y rodeado de un montón de flores de todos los colores, donde también observaremos el gran tesoro que esconde la finca y son los magníficos caballos que allí encontraremos, porque en esta finca también se dedican a la cría y a la doma de caballos. Y si queremos conocer el lugar donde los viñedos de esta finca dan vida a sus vinos, nos tendremos que desplazar a la localidad de Umbrete, a muy poquitos kilómetros. Y aquí, en una antigua bodega que ha rehabilitado la familia Salado, se relaza la más arraigada tradición con la tecnología más novedosa, porque podemos visitar un magnífico lagar del siglo XIX, donde se encuentran las botas en las que envejecen sus vinos entre arenas de albero. También podemos disfrutar de un espacio gastronómico donde la cocina andaluza hace las delicias de cualquier paladar. Y también podemos conocer cómo la más alta tecnología sirve para, digamos que para expresar la máxima naturalidad en el vino. Pero para conocer mucho más de bodega Salado y de su emblemática uva blanca agarrido fino, contamos en el programa con Francisco Salado, sexta generación al frente de la bodega. Francisco, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Viri? Muy buenas. A ver, Francisco, digamos que tú has mamado el vino desde que naciste, y como tú comentas, pues tu patio de recreo desde niño siempre fue la bodega. Y años más tarde, cuando terminas tus estudios, creo que fue en el año 2020, tomas las riendas de la bodega y decides darle una vuelta de tuerca, apostando, digamos que aportas sabía nueva y nuevos objetivos, pero siempre respetando y dando un gran valor a lo autóctono, sobre todo a lo más arraigado y que estaba en peligro de desaparecer, como puede ser esa uva agarrido fino. Y la conviertes, digamos que en tu estandarte o en tu seña de identidad. Pero antes de hablar de ella, de esta uva, y de esa sabía nueva que has dado a la bodega, me gustaría que nos contases así, bueno, un poco a grandes rasgos, la historia de la familia Salado que lleva cinco y contigo seis generaciones elaborando vino. Sí, pues la bodega se funda, la fundó Ramón Salado, mi tata de abuelo, la funda en 1810 y desde entonces hasta hoy en día siempre ha estado en manos de la familia. Cada generación ha ido aportándole su granito de arena, también dependiendo de las circunstancias de la época y ha llegado hasta hoy en día. Y bueno, ya hace muy poco tiempo te pones tú al frente de la bodega y entre tus principales objetivos está la recuperación de la Garrido fino, una uva blanca que gran parte de los lugareños estaban arrancando de sus viñedos. A ver, Francisco, ¿qué características tiene esta variedad para que la hayas convertido, digamos, en la señalidad de identidad de la bodega, cuando estaba prácticamente desaparecida? Te cuento un poco la historia de cómo ha llegado. Yo hice ingeniero agronomo, lo terminé en el año 2012 y me incorporé aquí a la bodega. En aquel tiempo estaba regentada por mi padre y por mi tío y estuve aquí hasta el 2020, que ya me pusió a cargo del frente y empecé a darle forma un poco al proyecto este que tenemos por delante. Estos años me hacían pensar, teníamos media hectárea de tempranillo, teníamos también variedades más que se daban más en el norte, también Pedro Jiménez, pero bueno, teníamos de Garrido fino, teníamos cuatro hectáreas solamente y claro, cuando llegábamos a las ferias y demás eventos, pues tempranillo, había bastante tempranillo, Pedro Jiménez lo mismo, las otras variedades que teníamos como Chardonnay también. Pero claro, Garrido fino, nadie la trabajaba porque era autóctona de la zona, estaba como extinguida porque aquí en total en el Ajaraf habrá unas 30 hectáreas tirando como muy largo, entonces no se veía como por ahí como una vía para que este proyecto que se iba a emprender fuera más viable. Y al final en los tiempos que estamos ahora mismo es un poco complicado, con tantos vinos y tantas bodegas, pues hacerte un hueco. Y más nosotros que hasta este momento solamente veníamos vendiendo a nivel local, no habíamos salido casi de la Aljaraf y de la provincia de Sevilla. Entonces pues ahí la oportunidad de empezar un poco a dar a conocer un poco la bodega fuera de la provincia. Y además, bueno, sobre todo pues con eso, ahora que hay tantos vinos, la verdad es que lo que importa es la autenticidad, digamos, y la singularidad, con lo cual me parece un proyecto maravilloso. Y a ver, imagino que has creado viñas nuevas con esta variedad, pero sé que también lo que has hecho es transformar los viñedos que tenías anteriormente de otras variedades en cepas de Garrido fino. Son circunstancias y métodos que quizás, a ver, muchos de los que nos están oyendo lo desconozcan, pero pienso que, a ver, es importante dar valor a la viticultura, bueno, tan complicada que se lleva a cabo en la viña y que lleva pues mucho trabajo y mucho tiempo, porque así siempre podemos dar el valor que se merece el vino que estamos tomando. A ver, Francisco, ¿nos podrías explicar cómo se lleva a cabo, digamos, la transformación de un viñedo, por ejemplo, de la variedad Pedro Ximénez, a la variedad Garrido fino? O sea, ¿cómo es vuestro caso? Bueno, nosotros hemos hecho como dos partes. La primera, la primera parte lo que hemos reinjertado una hectárea, la hectárea, pues teníamos entre medio y una hectárea de tempranillo, la hemos reinjertado en Garrido fino. Se le pone una yema, lo que es en la parte baja del tronco y al año siguiente ya te está dando producción. Eso es lo más rápido. Y el resto de viñedos, nosotros tenemos un viñedo que tiene unas 15 hectáreas. El resto de viñedos, vamos a hacerlo ya plantación nueva. Vamos a arrancar y poner. ¿Por qué? Porque había ya, la viña estaba un poco ya desgastada, había muchas cepas ya que no estaban dando el rendimiento que se deseaba y entonces vimos lo más viable, arrancar y volver a poner. Entonces, eso lo vamos a hacer a final de este año. Principalmente vamos a arrancar el Pedro Ximénez ya que ha quedado y lo vamos a poner en Garrido fino con un porta injerto. ¿Y cuánto tiempo se lleva, o sea, desde que quitáis ese viñedo antiguo y ponéis el nuevo? ¿Cuánto tiempo tarda en dar el fruto que necesitas para tus vinos? Aproximadamente tres años. Tres años. O sea, que son tres años de espera. El reinierto al año siguiente se le suele tirar la uva porque tampoco tiene mucha fuerza, pero en dos años está dando casi al 100%. Poniéndolo de nuevo entre tres y cuatro años. Está al máximo rendimiento. Claro, o sea, que es un tiempo de espera. Por cierto, hablando ya de viticultura, sé que vosotros realizáis vendimia nocturna. Está claro que es mucho más complicada, pero imagino que con el calor que hace en Sevilla, pues la uva sufre mucho menos. Cuéntanos cómo se realiza una vendimia nocturna y en qué beneficia a vuestros vinos. Bueno, esto también fue como una innovación de este proyecto porque hasta 2020 se hacía durante la mañana, como se venía haciendo desde los antepasados. Lo que pasa es, claro, las altas temperaturas que estamos alcanzando últimamente aquí en Andalucía. Me acuerdo yo que la cosecha 2021 se alcanzaron aquí unas temperaturas en agosto cerca de 49 grados. Madre mía. Una auténtica barbaridad. Entonces, pues nada, decidimos empezar a hacer vendimia nocturna. Estamos a las cuatro y media de la mañana y cuando son las diez y media aproximadamente ya cortamos. Entonces, la uva a las once y media ya está en el lagar y ya se está prensando. Entonces, pues la verdad que la uva llega mucho más fresca. También la estamos ya cogiendo en cajas. Antes se cogía como en remolques que se oxidaba mucho porque se aplastaba y entonces, claro, al final los aromas, todas las propiedades, pues no tenían nada que ver. ¿Lo estáis intentando hacer como con vendimia manual? Claro, no, no, no. La vendimia es manual. Siempre. Lo que pasa es que anteriormente se cogía en remolques de 12.000 kilos, volcaba la tolva y iba todo a los devinadores y ahora lo que estamos haciendo es vendimia manual, va a cajones, de ahí va una cinta de selección y luego va una prensa neumática. Claro, el proceso ha cambiado en ese sentido 100% y después al final la calidad del producto pues se nota bastante. Hablando de esas cosas tecnológicas, otra de las novedades que has aportado a la bodega es apostar por la tecnología más vanguardista para la elaboración de vuestros vinos. Y aunque, a ver, mucha gente no lo sepa, yo estudio informática y me fascina como actualmente la tecnología, digamos, más innovadora está al servicio de la naturalidad del vino porque con esta tecnología se realiza, pues digamos que la mínima intervención y se respeta, digamos que lo que te viene del viñedo. Francisco, me gustaría que nos hablases de esa alta tecnología que actualmente habéis incorporado a vuestra bodega y cómo se asocia la naturalidad del vino. Bueno, pues yo creo que la principal diferencia, aparte de la que te he comentado, que antes también la uva llegaba y como teníamos el lagar desde hace por lo menos 50 años, antiguamente iba todo como por gravedad al suelo, teníamos los pozos en el suelo, entonces ya lo que hacemos directamente es que sale de la prensa neumática y va directamente al depósito de acero inoxidable, pasa por sus camisas de frío para bajar a unos 12, 15 grados la temperatura y todo esto para el final repercute bastante. También la prensa, pues nosotros hacemos como dos prensados, uno que entre el 65% del rendimiento se hace como para los productos más estrellas como os digo y el resto pues se aparta y lo tenemos destinado a lo mejor para el vino del año y demás, entonces esa selección también te permite aquí jugar un poco más con el rendimiento y la cantidad que se quema. Perfecto. A ver, también otro de los temas más actuales, no solamente en el vino, sino en cualquier ámbito, es la ecología, por ese respeto al medioambiente y al cuidado de nuestro planeta. Y en la viticultura es algo que está comenzando a dar un gran valor, se está dando un gran valor a todo lo que es ecológico. Vosotros estáis transformando vuestros viñedos a ecológicos, pero no es un tema que se realice de un día para otro, sino que lleva a cabo una labor muy exhaustiva, un trabajo muy complicado y que lleva un largo periodo, digamos que de adaptación para conseguir esa certificación ecológica. Francisco, me gustaría que nos comentases cómo se transforma, por decirlo de alguna forma, una viña, entre comillas, tradicional a una viña ecológica. Bueno, principalmente nosotros estamos en reconversión desde 2021. Lo que pasa es que en Andalucía y principalmente en nuestra zona es muy complicado. ¿Por qué? Porque claro, la reconversión te limita productos fitosanitarios, que hay muchos que no se pueden aplicar. Después también herbicidas tampoco puedes aplicar. ¿Por qué? Porque matan malas hierbas y al final rompe un poco el ecosistema del viñedo. ¿Qué pasa? Que aquí en Andalucía a lo mejor puede llover en abril-mayo, pero de repente al día siguiente hace más de 25 grados de temperatura. A lo mejor en las zonas del norte pues no la hace. Entonces, esa humedad con el agua y esa temperatura alta a los dos días, pues eso es un gran aliado para empezar a mover enfermedades. Entonces, al final, al limitarte un poco los productos que tienes que aplicar, es más complicado combatir ese tema. Entonces, pues ha habido años, hemos empezado a lo mejor con una hectárea el primer año, a la mitad del año casi la hectárea pues casi la perdemos, porque no hubo forma y ahí estamos un poco haciendo pruebas a ver si lo conseguimos. Pero es un poco complicado porque al final, después la otra parte de los herbicidas y demás, eso no hay problema. Lo que hacemos si no, se muere la hierba, se deja cubierta o se pasa el apero, no intercepa entre medio y no hay problema. El tema más complicado es lo de control de plagas y enfermedades. Claro, claro. O sea, que al final es un poco prueba-error, ¿no? Que al final puedes perder una cosecha por eso, por esas pruebas, ¿no? Para ese traspaso ecológico. Pues ahora vamos a hablar de los resultados que ha dado vuestra viticultura, los resultados que ha dado la recuperación de la uva Garridofino y los cuidados ecológicos que habéis realizado en el viñedo. Pero antes de hablar de esos resultados en vuestros vinos, me gustaría que nos contaseis porque vosotros habéis sido pioneros en los vinos espumosos en Sevilla. Me gustaría por qué os decantasteis en elaborar vinos espumosos con esta variedad Garridofino que nadie lo había realizado hasta ahora. Bueno, pues, esta historia es un poco curiosa. Siempre la cuento porque se remonta a mi abuelo, Burro Salado, que él lo que más fomentó aquí en el Aljarafe fue el mosto achampanado. Era mosto y después le puso achampanado. ¿Por qué? Porque él principalmente lo que hacía era embotellar el vino del año. Pero el vino del año lo embotellaba nada más fermentar y sin limpiarlo. Es decir, ni lo decantaba ni lo filtraba. Entonces lo embotellaba con la lia fina. Muchas botellas hacían segunda fermentación sin intención de que la hicieran y era una cosa inesperada. Entonces, al hacer segunda fermentación siempre tenía lo que hace el espumoso, que lo descorchaban y salía el tapón disparado. La gente entonces empezaron a hablarle o le pusieron el nombre entre la gente de aquí de Aljarafe como mosto achampanado. Que hubo un tiempo que mi abuelo hasta etiquetó poniendo mosto achampanado. Lo que pasa que después, bueno, el tema de patentes y marcas y todo el libro este hubo que quitarlo. Pero claro, a raíz de ahí mi abuelo pensando, mosto achampanado, mosto achampanado, dice lo mismo el agarrido fino, puede valer o nos puede servir o se puede dar bien el método champanón. En total que en el 2006 hicimos una pequeña tirada y bueno, salió bien, gustó y desde entonces pues ya lo estamos haciendo. Y por ahí viene el tema que de ese mosto envasado con la lía fina, algunas botellas refermentaban y parecían espumosos cuando se descorchaban. Entonces por ahí se le iluminó a mi abuelo y empezó en este camino del espumoso. Ah, pues mira, el resultado de esa iluminación de tu abuelo es, por ejemplo, este vino que tenemos aquí, el Umbretum 1810. Por cierto, sé que 1810 es por el año de vuestra fundación de la bodega. ¿Qué nos puedes contar de este Umbretum 1810 y su elaboración? Bueno, pues eso ha sido un poco innovación en este proyecto, principalmente en este proyecto. Está como innovación, porque el Reserva de la Familia, el Umbretum, lo veníamos ya haciendo, está este 1810, el bajo velo que hemos elaborado también y el Finca la Llego. Concretamente este 1810 es un método ancestral que fermenta en acero inoxidable, luego lo embotellamos con su lía fina, esa levadura es propia de nuestra variedad Garrido Fino porque estamos haciendo conjuntamente con la Pablo de Olaví, está haciendo un estudio de nuestras levaduras y luego permanece 24 meses en botella. Y antes de meterlo en botella le ensamblamos un poco de ese vino amontillado de 1930 que tenemos aquí en la bodega, ¿vale? Entonces un poco el guiño al pasado y al origen de todo. Bueno, perfecto. Es un homenaje a tus raíces, ¿no? Digamos, por decir alguna forma. Pues mira, también te iba a preguntar por otro vino, que bueno, tenéis la suerte de que habéis vendido prácticamente todo, con lo cual no teníais casi existencias y no podemos tenerlos aquí presentes. Pero sí que me gustaría que nos hablaras de vuestro vino Tranquilo Finca Las Lleguas de esta misma variedad de Garrido Fino. Sí, bueno, yo creo que es como el vino que identifica más este proyecto nuevo que hemos empezado. Porque ya, como te comentaba antes, que ya los espumosos se venían haciendo, excepto cuando era ancestral, pero el Finca Las Lleguas era un proyecto que queríamos que identificara perfectamente el agua Garrido Fino y que cuando descorcharas la botella, pues te llevará al paisaje, a la cercanía condoñana que tenemos, la tierra albariza que te da vinos muy salinos y todo eso. Entonces yo creo que lo hemos conseguido. El vino, la elaboración, pues nada, vendimia nocturna, como hemos venido a Holanda hasta ahora mismo, luego fermenta en acero inoxidable y luego pasa 50 días aproximadamente en botas de roble francia y americano de 250 litros, ¿vale? Vamos haciendo catas, no lo tenemos que tener en un tiempo específico, sino cuando el enólogo ve conveniente ya lo sacamos y ya directamente se filtrice en botella. Pero yo creo que es el vino más significativo que representa más este proyecto nuevo. Pues estaba recordando ahora que has hablado de lo de velo de flor, que también tenéis un vino de vuestra querida Garrido Fino con una crianza abajo de lo de flor. Porque pasa lo mismo, no lo tenemos en el programa porque lo tenéis ya, digamos que estáis sin existencias. Pero me gustaría hablar de él. A ver, ¿nos puedes contar cómo se ha sido muy complicado desarrollar ese velo de flor con esta variedad? Y háblanos un poquito de su elaboración. Bueno, pues principalmente ese bajo velo, fue también de la cosecha 2021, eso fue una prueba que hicimos. A ver si se daba o no se daba y a ver, porque hasta ese momento nunca habíamos hecho aquí, se habían hecho finos anteriormente, pero vino bajo velo flor como tal no sabían realizar. Entonces dejamos dos botas, ¿vale? Y a los 12 meses pues ya lo hemos sacado porque crió el velo. ¿Ah, sí? Una de ellas lo creyó y otra no lo creyó. Entonces la otra la hemos dejado ahí un poco y lo mismo. A ver si lo creas. Hacemos un poco de oxidativa o algo. Pero salieron 400 litros y encantó y en tres meses pues se vendió la producción entera. La verdad que la reforma que hemos hecho a la bodega, la bodega que está aquí detrás que es ahora el antiguo lagar que has comentado al principio de la introducción y aquí donde están ahora los vinos tranquilos, traben unas 60 botas y hay un ambiente, un microclima que se ha creado que el velo flor evoluciona impresionantemente. Casi, a lo mejor tienes que tener cuidado porque a lo mejor el fin que la llevo lo pones y tienes que estar cada semana mirándolo porque puede crearle velo a cualquier bota. Es increíble. Entonces la verdad que hemos encontrado aquí un poco de ruta para seguir. Entonces, no sé, este año tenemos cuatro botas este año y para la cosecha 24 lo mismo, a lo mejor ampliamos a 10 botas. Fantástico. Pero yo creo que puede pintar bien. No, no, no. Pero bueno, no lo hemos encontrado. No, seguro que sí. Francisco, a ver, ya tenemos que finalizar el programa, pero no me gustaría despedirme sin contar las experiencias que podemos disfrutar tanto en la finca de Las Yeguas, entre viñedos, y en ese magnífico cortijo rodeando de caballos, pero como en la localidad de Umbrete donde está ese lagar que hablas tú y dónde estás. Que además creo que lo habéis convertido en un espacio gastronómico. Cuéntanos, si visitamos Bodega Salado, ¿qué experiencias o qué vivencias podemos disfrutar con el vino? Bueno, principalmente, te lleva a entender lo que es la comarca del aljarafe sevillano. Aquí en el aljarafe, pues, como has comentado, desde la gara Uxén, se lleva elaborando vino, pues, prácticamente desde siglos. ¿Qué pasó? Que sobre los años 1970 aproximadamente, se arrancó casi todo el viñedo. Entonces, actualmente, viñas quedan muy pocas. Pero lo bueno que tenemos es que estamos en pleno corazón del aljarafe. La bodega, pues, es una bodega súper antigua, que refleja mucho lo que es el sur. Y la visita, pues, desde que entra la uva, enseñamos la sala de fermentación, cómo se elabora. Pasamos por la sala donde están las botas, donde estaba el antiguo lagar. Y terminamos también en la bodega, donde la hemos creado para un espacio enogastronómico. Y un poco contamos, pues, nada, lo que es el origen y todo lo que envuelve el agarrido fino. Y también podemos visitar vuestros viñedos en ese cortijo que tenéis allí. ¿También realicéis visitas? Ahora mismo, como hemos hablado, que estamos en reconversión, vamos a empezar a arrancar para replantar y demás. Las visitas allí ahora mismo las tenemos, entre comillas, cerradas. Solamente las estamos dando aquí en la bodega. Pero bueno, lo estamos preparando también para... Para proseguir allí. Ajá, perfecto. Yo recomiendo que cuando lo tengáis abierto que nos lo digáis, que lo diremos, porque a mí me parece fantástico el sitio. Me encantó. El ambiente andaluz total. La verdad que es muy bonito. La viña es muy bonita. Y tenéis, además, entre las viñas, los caballos que tenéis ahí, el cortijo, me parece una maravilla. O sea, que yo desde aquí lo aconsejo a pasar de la tradición del lagar a lo que es la naturaleza del cortijo. Pues ya tengo, vamos a ver, tenemos que finalizar. Y como sabes, pues, siempre finalizamos el programa con música. Y, bueno, cuéntanos, ¿qué música has elegido como armonía de tus vinos y el por qué? Pues he elegido Obertura. Yo creo que es una música que envuelve perfectamente lo que es el aljarafe sevillano, la agua Garrido Fino y la cercanía que tenemos nosotros con Doñán, que es una característica de nuestros vinos, la salinidad. Y expresa muy bien los 200 años de historia que tenemos. Pues con la armonía del vino y la música nos despedimos. Francisco, mil gracias por participar en el programa y habernos demostrado que esa villa, además de tener un color especial y mucha riqueza, digamos, monumental y natural, tiene una magnífica región de vinos. Muchas gracias por mostrárnosla y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Gracias. Pues nos despedimos, espero que el vino os haya hecho viajar por esos paisajes donde nacen y os esperamos el próximo lunes para seguir viajando donde el vino nos lleve. Que tengáis una buena semana y que seáis felices. Gracias. 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 Gracias.